Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. El 8 de mayo nos acompañan delegados de apostar y lotería del Vizaralda. La balotera ya funciona en compra, pero está listo. En todo el eje cafetero los puntos aportar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de precios de empresas. Quiénelo en aportar su suerte y facilísimo. Y este es el ganador, número 6, 5, 9, 8. Les verifico el resultado, el ganador es el número 6, 5, 9, 8. 6, 5, 9, 8, número ganador delegado. Eso es correcto. Es correcto. Gracias.